31 de marzo, aniversario de la batalla de Pago Largo. Hoy recordamos el 31 de marzo de 1839, cuando moría en la batalla de Pago Largo el gobernador correntino Genaro Verón de Astrada, junto a 1900 correntinos que se enfrentaron con las fuerzas al mando del general entrerriano Pascual Echagüe. Este fue el primer ejército correntino que se levantó contra Rosas, el gobernador de Buenos Aires en esos momentos. Como sabemos, nuestra provincia siempre ocupó un lugar destacado en la política nacional, y desde 1839 en adelante, la provincia de Corrientes se había revelado contra la autoridad del gobernador porteño. Los correntinos exigían la sanción de una constitución y la aprobación de leyes que organizaran jurídicamente el país. Además, reclamaban la libre navegación de los ríos, ya que perjudicaba enormemente el comercio y el desarrollo de la provincia de Corrientes. La verdadera discusión se daba por la aduana del puerto. Esta provincia usufructuaba los beneficios de la aduana sin darle participación a las demás provincias. Las provincias más afectadas eran las que tenían puerto sobre el río Paraná. Pero Santa Fe y Ente de Ríos estaban firmemente aliadas a Buenos Aires, de modo que Corrientes estaba sola en la defensa de ese federalismo fluvial. Verón de Astrada, gobernador de Corrientes, había llegado a un trato con el presidente uruguayo, brigadier Fructuoso Rivera, para declarar la guerra personalmente a Rosas. Debía contar con su apoyo para derrotar el poderoso ejército rosista, superior en número y en experiencia de sus hombres, como también en cantidad y calidad de armamentos. Echagüe, el gobernador de Ente de Ríos, comunicó el pacto a Rosas y fue destacado por éste para hacer frente al alzamiento correntino. Tras tener noticia de la declaración de guerra efectuada el 28 de febrero precedente y luego de haber concentrado sus efectivos, Echagüe avanzó sobre territorio correntino con casi 7.000 hombres con intención de impedir que las tropas correntinas y las uruguayas llegasen a formar un frente común. Desde allí continuó hacia el sur para encontrarse con su aliado Fructuoso Rivera y con las fuerzas enemigas. Sin embargo, Rivera había desertado, traicionando al gobernador de Corrientes porque estaba establecido que cada uno hostigaría a Echagüe desde ambas orillas del río Uruguay. No obstante, Verón de Astrada siguió adelante. Buscó entonces el paraje de Pago Largo entre los ríos Mocoretá y Basualdo, cerca de Curuzucuatiá, pensando que la geografía podía favorecerlo. Ese domingo, 31 de marzo de 1839, era un día de sol y calor agobiante. En horas de la mañana, Echagüe dividió sus fuerzas en tres columnas. La izquierda estaba a su mando, la derecha a cargo de Urquiza y el centro estaba a cargo de Servando Gómez. Enfrente se encontraba el gobernador de Corrientes con su ejército y las diferencias entre éste y el enemigo eran importantes, pero no el coraje y el entusiasmo de sus hombres correntinos. La batalla comenzó en horas de la siesta y tuvo una duración de alrededor de cinco horas. A pesar de las desventajas del ejército correntino, que sufre las deserciones de sus tres principales jefes. Manuel Ramírez, que se refugió en los montes del río Miriñay. El coronel Manuel Olalzábal, que huyó a San Roque. Y José López, de la reserva que inexplicablemente tocó a retirada sin entrar en combate, abandonando el campo de batalla. El total de hombres llevados por estos jefes desertores fueron alrededor de dos mil. Verón de Astrada estaba al tanto de la traición de Fructuoso Rivera y conocía sus escasas posibilidades de triunfos. Pero ignoraba la deserción de tres de sus mejores jefes. López, Ramírez y Olalzábal. Cuando la lucha se definía a favor de las fuerzas rocistas, los correntinos quisieron salvar la vida de su gobernador y le aconsejaron que huyera. Pero éste le respondió. Seguid vosotros. Yo he venido a vencer o morir. Muerto el gobernador de Corrientes y jefe de su ejército, los soldados se dispersaron. La infantería correntina y su artillería fueron aniquiladas. La mayoría de los prisioneros fueron fusilados por orden del general Urquiza. La matanza que sobrevino fue atroz. Centenares de cadáveres quedaron en el campo de Pago Largo, entre ellos el de Berón de Astrada, quien fue ultimado a lanzar su campo de batalla. De acuerdo a una extendida pero incierta anécdota, el general Urquiza ordenó a arrancar una tira de piel de su espalda para hacer una manéa que obsequió a Rosas. Indudablemente, Berón de Astrada fue un valiente que murió en defensa de las leyes de su provincia. Pero sus convicciones republicanas y su dignidad de soldado están intactas. Pedro Ferré reemplazó al frente del gobierno correntino al infortunado Berón de Astrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!